Amigos, como siempre trato de mostrarles algo útil, he tomado estos restos que van quedando de la construcción para mostrarles algo bueno. Por ejemplo, este pedazo de bloque es un bloque hecho con arena, cemento y agua solamente. Esto es hecho con cemento ecológico, cemento verde. Este es hecho con cemento tipo Portland, tiene aditivos superplastificantes, arena, cemento y aditivos. Este es un bloque hecho de cemento y sin arena, tiene aditivos reductor de agua o superplastificantes que llamamos. Este es hecho con cemento, arena y sin aditivos y es hecho con cemento verde también. Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo reaccionan ante un golpe estos concretos. Empecemos con este que acabamos de agarrar, voy a dejar caer. Bueno, de punta resiste, así es, no sufrió mayor cosa. Vamos a ver así acostadito. Bueno. Más o menos resistió, bueno, este tiene una cascara aquí. Vamos a ver así de algo que vamos a ver. Ahí se partió. Vamos, miren el que es hecho con... Que es super liviano, no tiene... No tiene arena. Y todo. Lo hacemos. La verdad es que hasta el sonido se oye muy firme. Vamos a ver así acostadito y se parte. Es un bloque muy firme, la verdad. Este tiene reductor de agua. Este pedazo, esto es grande y pesado, ¿no? Bueno, esto tiene arena y cemento y super plastificante o reductor de agua. Sonó duro, digo. Pero vamos a ver si se rajó o algo. No. Así es, acostadito. No, no rajó. Bueno, vemos que... Pues tiene cemento, arena y reductor de agua, ya les digo. Vamos a ver este. Este es... Arena, cemento, no tiene reductor de agua, tampoco tiene fibra. Vamos a ver de ladito. Que se vea. Abajo que se vea la caída. Y ahora acostadito. Bueno, este fue el que sufrió más daño. No tiene reductor de agua. He hecho con una relación de agua de 0.50, 0.60, por ahí. Y bueno, quería mostrarles eso. Ustedes saquen sus conclusiones, mis amigos.